A continuación vamos a realizar los ejercicios arrodillados sobre la banda. En este caso, para el trabajo de brazos, nos va a ofrecer resistencia, o sea, va a aumentar la dificultad. Vamos a colocar por debajo de las rodillas para sostener un soporte seguro en la banda. Siempre que elevamos los brazos, tratamos de que las muñecas no se quiebren, sino que queden firmes desde la parte del antebrazo. Sostenemos fija la cadera y los glúteos, desde ahí realizamos una torsión, volvemos al medio, tomamos aire y luego lo realizamos hacia el otro lado.